Pues aquí andamos en la Expo CES 2024, en donde Samsung se adelantó un poquito un día antes para mostrar un first look, unas primeras impresiones de los productos y de line-up que van a lanzar en este 2024. Me llamó la atención el Music Frame, que ahorita lo vamos a ver, que está de este lado, pero esto también, que la verdad es que veo poca gente, pero a mí me encanta porque es un televisor que es contraintemperie, es decir, en el 2020 teníamos un QLED, la tecnología con IP55 de clasificación y sólo tenía un tamaño que era 85 pulgadas, salió en 2020, pero en el 2024 va a salir una Neo QLED con mejor tecnología, 120 Hz de actualización, IP56, entonces aguanta mejor el polvo y por supuesto, bueno, pues la lluvia y va a estar afuera en intemperie para hoteles, para restaurantes, para terrazas, para el patio, para el roof garden, lo que tengas y tiene también mejor audio, tenía dos bocinas de 20 watts y ahora tiene cuatro de 40 watts y además viene con diferentes tamaños, antes 85 repito, de partial sun, que era como sol parcial o el sol azul, digamos para climas tipo pues playas, etcétera, tenía 85 pulgadas las únicas tamaños, pero ahora tenemos 65, 75, 85, 55, 65, 75, 85, híjole, esta, esta es la que le traigo muchísimas ganas, bueno, y aquí la vemos, ¿no? es una definición increíble, sensacional y también venden la barra, esta barra también es Terrasse, es también para intemperies, está muy buena y es compatible con estas torres de audio, si quieres, ¿no? también son Samsung para tener más poder en el audio, esta es la más grande, se ve espectacular y también la otra de las diferencias es que antes obviamente tenía que estar cerrada, ¿no? para ver los puertos y conectarle las fuentes de video, etcétera, pero en la 2024 ya se acuerdan como las PC gamers o las PCs para que los entusiastas le metan mano, bueno, pues es muy fácil, ¿no? porque ahora con la mano ya puedes quitar el tornillo con la mano y abrirlo, ¿no? de esta manera y entonces ya lo puedes abrir, déjenme ver si lo puedo abrir, no sé, me voy a caer, ahí está, uy, se va a caer todo y ahí, bueno, pues obviamente está adentro los HDMI, los puertos, bla, 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 etcétera, ¿no? y ya nada más lo atornillas así con la mano, muy fácil en lugar de tener herramientas, y bueno, pues es algo de lo que nos encontramos aquí, la Terraz 2024 y ahora pasemos al Music Frame, estos son los marcos, algunos de los marcos que ahí le voy a decir a nuestro amigo Jan que se pongan las pinas porque igual él puede ser el proveedor de las imágenes, ¿no? porque es como un tipo de metal que va incrustado en la bocina, ahorita la van a ver, la bocina está de este lado entonces, de este tamaño, pues puedes imprimir la imagen que tú quieras y aquí está y se oye espectacular, o sea, se oye impresionante esto es la bocina, esto es un portarretrato, es un marco de fotos, como lo quieras decir y dentro, adentro de esto, aquí adentro, están dos tweeters, dos medios y dos buffers que están en esta parte miren como truena, miren como re bien, está ahí buenazo, súper bien, súper bien ahí está, un muy buen tamaño y lo interesante de todo, es que puedes hacer un sistema surround system, ¿no? un sistema envolvente de audio, porque puedes agrupar hasta cinco bocinas entonces, con la barra de sonido, que también está espectacular, muy delgadita muy, muy delgadita este, agrupas las cinco music frames o puedes tenerlos en diferentes cuartos y ponernos audio de manera independiente como es una de las primeras impresiones, pues no sabemos muy bien más especificaciones del producto sin embargo, no podemos saber si jalan con los servicios de música los tradicionales, Spotify, Apple Music, etc. seguro sí, pero bueno, más adelante, en el año 2024 vamos a conocer un poco más, a ver si nos los prestan, hacemos unboxing y conocemos un poco más de este music frame que me llamó mucho la atención andamos aquí, dando vueltas en el first look de Samsung a ver qué más nos encontramos por ahí gracias, denle like, suscríbanse, pásenla bien y